¡Qué bueno que ya están aquí! ¡Llegaron en muy buen momento! ¡Muy bien! ¡Son peleadores excelentes! ¡Muy bien! ¡Continúen con ese ritmo! ¡Voten, Trump! ¡Llegaron en un show! ¡аете app! ¡Den cuidado, Wondell! ¡Vamos, Wondell! ¡No te pones más fuerte! ¡Cuánto más tienes más! ¡No te pones más fuerte! ¡No te pones más fuerte! ¡Adiós, vamos a pelear! ¡No te pones más! 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 ¡No te pones más